Considero que la charla ha sido muy interesante, ya que nos han hablado de cosas que a lo mejor las personas de mayor edad o que no están relacionadas con la tecnología y la juventud, con lo que se lleva ahora con los eSports y no son capaces de entender que pueda llegar a ser un deporte, pues esto es muy importante para que todos ellos lleguen a entender un poco cómo funciona ahora mismo el mundo, porque nadie conoce los datos que se nos han planteado, como que los eSports y los videojuegos pues tienen más visualizaciones y más demanda que a lo mejor el propio cine, la música y la combinación de las mismas. Me ha gustado mucho cómo ha dado la charla Jacobo, ya que ha sido bastante dinámica y entretenida, lo ha dejado todo bastante claro y es muy interesante saber que ahora en el mundo empresarial se están llevando los videojuegos a ellos. El mundo de los eSports cada vez va creciendo más y está claro que esto algún día va a llegar a algo bastante grande. Pues la verdad que me ha sorprendido porque es un enfoque totalmente distinto a las cosas que estamos acostumbrados, no esperaba que una empresa como una consultora empresarial utilizará los eSports como medio para otras empresas, para elegir a sus empleados, me ha gustado mucho y me ha parecido otro punto de vista muy interesante. Me parece muy interesante que empresas como Heineken, empresas de tabaco, bancos incluso, estén llevando a empleados de ellos a jugar eSports para mejorar sus aptitudes, su rendimiento y que así puedan incluso enseñar a las demás personas de la empresa para que la empresa se actualice y llegue a ser mejor. Para mí lo más impresionante ha sido como Jacobo ha logrado llevar temas de aptitud y temas de pasión, sobre todo a los eSports, a otras empresas que no tienen nada que ver con el sector, puesto que los hace crecer como personas y al final es eso, somos adultos que disfrutamos como niños.